Quiero ofrecer la bienvenida a todos ustedes, hoy sábado 18 de julio, en este programa del APSE, TV APSE, APSE al día, en el día de hoy, en la cual nuestra asociación con este programa pone al día con relación a oferta de trabajo, oferta de empleo, entrenamiento y certificaciones. En algún momento también lo combinamos con presentaciones médicas, científicas, pero básicamente este programa de hoy está dedicado a eso, a ofrecer esperanza a nuestros profesionales de la salud. El 18 de julio, en el día de hoy, invitada la doctora Karen Leiva, la doctora Carmen Teresa Moronta, y nuestros invitados también están como nuestro fundador, el doctor Francisco Bautista Mena, que está con nosotros. Diciéndole a ustedes, recordando que cada miércoles tenemos a las 8 de la noche un programa dedicado a neurología y temas de actualización. Miércoles pasado tuvimos una interesante conferencia sobre epilepsia con el doctor Santos Pérez, muy interesante. El doctor William, que es miembro de la asociación, el Chairman, que ha escrito dos libros, diciéndoles a ustedes que ya estamos entrando a otra etapa donde vamos a permitir algunos anuncios de práctica de algunos miembros nuestros, de los psicoterapistas, de los médicos, de los que tienen oficinas, de los que ofrecen servicios de nutrición, los que tienen cierto tipo de licencia que quieran anunciarse con nosotros, pues esta es la oportunidad de hacerlo a través de estos programas. Pero les quiero decir una gran cosa, una gran noticia, es que esto se le agrega no solamente los programas que ofrecemos aquí, es que lo vamos a promocionar en YouTube, lo vamos a poner a publicar en la página, lo vamos a promocionar también en las ferias de la salud. Hacemos de 8 a 12 ferias cada año. Ahora con la pandemia se han suspendido todas, pero eso pronto viene, y los congresos científicos. O sea, no solamente es en estos programas de televisión en vivo, sino también en audio, ya estamos firmando un contrato con una compañía donde los audios de esta conferencia se pueden oír en otra plataforma y lo pueden buscar muchos de nuestros interesados. Así que están invitados a apoyar esta iniciativa para cubrir gastos que tiene esta asociación. Comuníquense con nosotros para los precios, que no son precios de otra tan grande, como aprovechar ahora que está el doctor Bautista, que es un fundador nuestro y está por allá, por la Florida, y muchos miembros nuestros no se enteran de su servicio, pero ahora se van a enterar mucho mejor, pero con la diferencia de que está apoyando esta plataforma. Médicos, enfermeras, psicólogos, laboratoristas, farmacéuticos, bioanalistas, todos estos profesionales pueden ser miembros de la institución. Le agregamos, como siempre decimos, que los estudiantes de medicina, de enfermería o de cualquier otra carrera pueden hacerse miembros también, y luego se convierten en miembros titulares. Este es el programa de hoy. Esto lo vamos a tener hoy. Ya repetirles que todo lo que es salud y ayudarlo a insertarse en el sistema de salud de Estados Unidos es nuestra misión. Los valores de nuestra asociación están bien detallados, bien definidos, la integridad, la honestidad, y sobre todo el servicio a la comunidad. Y un servicio grande que ofrecemos es Feria de Salud, que tenemos 30 años de fundado, pero 28 años haciendo Feria de la Salud. Muchos de los que están hoy en el panel conocen esa historia, los otros miembros de esa historia también, que ha trabajado con nosotros. Es un mal calculado, ya llevamos más de 175 mil pacientes atendidos en toda esta Feria de la Salud en estos 28 años. A los nuevos que no conocen, le estamos ofreciendo ahora vía virtual, vía remota, certificaciones cortas. La doctora Carmen Rodríguez coordina ese programa. Ahora por internet tenemos un grupo bastante grande ahora, más de 10 o 12 están participando. dos veces a la semana se están certificando y ya este grupo ahora en dos semanas ya termina esta certificación. O sea, que es fácil certificarse. La mayoría lo hacen es para conseguir empleo y precisamente de eso se trata. Esto es una oportunidad que le ofrece la asociación de usted buscar una certificación en corto tiempo, que de otra manera tiene que durar más tiempo, seis meses, ocho meses, hasta un año en una escuela y gastando mucho dinero. Pero aquí le sale mucho más económica y además que puede tener, obtener también práctica para trabajo. Los programas ya están ahí. Vienen más programas de la asociación con otros directivos y otros coordinadores. Le agradecemos a la doctora Rodríguez que hace este esfuerzo los sábados a las cinco de la tarde y qué bueno que tenemos otro foro público con audio y video que se puede grabar y se puede reproducir. Y quiero destacar en el día de hoy, ella va a hablar de esto, pero este programa de la asociación al día, que se ofrece cada sábado a partir de las cinco de la tarde, un objetivo grande es crear un banco de trabajo donde vamos a intercambiar al profesional farmacéutico, médico, enfermero, dentista que busca trabajo poder distribuir su resumen para fines de trabajo. O sea que eso es parte de la misión de este programa. El consejo directivo nuestro está aquí, ahí, conformado por este grupo de profesionales. De manera rápida, bien breve, quiero destacarles que muchos me han preguntado, me escriben cuando van a pagar su membresía y convertirse en miembro. Me dice, doctor, ¿y cuáles son los beneficios? Pues la asociación ya publicó en la página hace mucho tiempo 30 diferentes beneficios que usted obtiene en hacerse miembro. No lo vamos a decir los 30 aquí, pero el primer gran beneficio es que usted se va a hacer miembro de una institución que tiene 30 años de servicio. Esa historia, esa parte, la puede decir mejor que yo uno de sus grandes fundadores que está hoy con nosotros, que va a tomar una palabra también, el doctor Bautista. Quiere decir que eso es una gran ventaja. Y luego usted va a obtener un certificado de membresía, va a obtener un ID o una identificación, carta de recomendación. Cuando digo carta de recomendación parece sencillo y es bien económico y quizás ustedes lo ven como muy simple. Hace 30 años un profesional médico o enfermera llegaba aquí y si necesitaba una carta de recomendación no lo podía conseguir tan fácil. Los médicos en ejercicio se negaban a hacer esa carta. Ahora la asociación no tiene que pedirle permiso a otro, nosotros lo hacemos. Y más si usted da servicio voluntario, si usted va a la feria de la salud, si usted da conferencias, si usted ayuda a pasar los exámenes con las clases de USMLEI, ya automáticamente ya usted tiene una recomendación. Es un gran beneficio que va a obtener de la asociación. Para hacerse miembro solamente necesitamos tres cosas. Una copia de su título, una foto digital que ahora con su celular usted puede tomarla. Y otra gran noticia es que estamos aceptando solamente 100 dólares de membresía una sola vez al año. Lamentablemente antes se permitía en sumas parciales, pero ahora no. Ahora se le pide que lo haga de un fuetazo, como dicen en Santo Domingo. Así que están invitados a hacerse miembro. El que no es miembro o el que quiera correr la voz cuando piensen emigrar, que esta asociación le ofrece todos estos servicios. Aquí están las diferentes formas de pago. Enviarlos por correo, pagar en nuestra cuenta de banco o por Paypal, que también tenemos cuenta. Y ahora hay tantas aplicaciones que es tan fácil ponerse al día que vale la pena. Vale la pena. Recordarle poner el micrófono en silencio. Recordar si tiene algún perrito, una mascota por el área también. Ponerlo en otro lugar. Ya habrá un momento que podemos hablar de terapia. De cómo los perros me llamaron la semana que hace dos días también para hablarme de la terapia en epilepsia. Y sé que esos son temas que se pueden traer en otros momentos. La bienvenida a todos ustedes a este programa Apsic al Día. Quiero introducir a nuestra presentadora, que va a hablar en una breve conferencia sobre las nuevas oportunidades de empleo, que es la doctora Carmen Rodríguez, Carmen Teresa Rodríguez Moronta. Y para los que no la conocen, pues ella es directora del programa de educación del Apsic, médico-fisiata, conferencista nuestra, que nos apoya en varias actividades, en varias ferias de la salud, y directora de este programa también. Doctora, bienvenida. Doctora Rodríguez. Buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que se unirán a nosotros más tarde. Eso siempre pasa. Gracias por dedicar su tiempo y les aseguro que lo que van a escuchar hoy, todos serán beneficiados. Esa presentación de hoy de cómo obtener un empleo en el área de la salud. Muchas veces cuando llegamos, tenemos la idea de que será fácil, porque tengo conocido a alguien que me dijo. Bueno, resulta, quiero introducir con esta frase de que la mejor manera de usted predecir su futuro es usted crearlo o inventárselo. No espere que le va a llover palomitas del cielo. Los objetivos de esta presentación es hablar sobre los requisitos que usted necesita para trabajar en Estados Unidos, cuáles son los pasos que usted necesita para trabajar en el área de la salud y darle un pequeño avance de cómo desarrollar su carrera. Siguiente. No es necesario que usted se encomiende a un santo ni que tenga que hacer maravillas, sino que simple y sencillamente con el conocimiento adecuado de cómo buscar usted y dónde buscar, ya sea en la empresa, usted no va a encontrar un anuncio en la carretera, como ese que le dice, aquí está la oportunidad, ya llegó en ese mapa de Estados Unidos que nosotros tenemos pensado que es el mapa de los sueños. No necesariamente cuando usted se enfrenta a la realidad es así, pero sin embargo si usted cumple algunos pasos, usted puede lograrlo con el tiempo y con la presidencia adecuada. Siguiente. ¿Usted quiere un trabajo o un empleo? Yo me defino por el empleo, pero así llegar a tener el empleo que usted desea y el que usted es capaz de realizar, parece muchas veces como un acertijo, un crucigrama que usted debe atravesar. Siguiente. Y viene cuando usted comienza a hacer su búsqueda, muchas palabras, resume, entrevista, cuál es el degree, esto es un negocio y no es como nosotros que a veces pensamos que es una caridad. Tiene que ser exitoso, trabajo, salario, son muchas cosas que pensar. Lo busco virtual, presencial, part-time, full-time, muchos detallitos que debemos de ir anotando. A medida que pase el tiempo usted dice, ah, pero yo no había pensado esto, debería pensarlo. Siguiente. Para usted tener un empleo, usted debe estar preparado. Y estar preparado significa obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos. Hay varias maneras de hacerlo, de manera, a través de una green card o siendo ciudadano, o a través de solicitar un permiso de trabajo. Si usted no es un residente legal. Usted tiene que explorar qué es lo que usted quiere, dónde, cómo, cuándo. Y una manera de tener mayor validez es estar certificado. Por eso la asociación insiste y les da la oportunidad a muchas personas que aunque tengan maestrías, hacen dobles especialidades, muchas veces nuestra puerta de entrada es una certificación, o un entrenamiento. Es ahí donde aprendemos a desarrollar nuestras habilidades en este país. Y a obtener experiencias en este país. Porque cuando usted entrega un resolver, por más preparado que usted sea, y por más bien formado que sean nuestras universidades, les preguntan, ¿cuál es tu experiencia? Muchas de esas experiencias se logran en una plaza, en una feria de la salud. Una feria de la salud, haciendo un voluntariado, usted tiene experiencia. Por último, lo que le recomendamos es que usted se postule, luego de las recomendaciones que le vamos a dar. Siguiente. ¿Cuál es el primer paso? Investigue. Investigue en el departamento de labor. Usted puede solicitar un coach. Y él le dirá, de acuerdo a lo que usted tiene en ese momento, a las habilidades que usted tiene en ese momento, qué pueden ofrecerle. Y lugares imaginables que usted quizá no se pensaba que podía hacerlo. En ese país, usted puede buscar empleo en una corporación privada, en una corporación de servicio civil, o sea, una institución estatal o federal, o de la ciudad, o una organización sin fines de lucro. Esos son los tres básicos negocios o comercios que se definen aquí. Tiene que investigar las posiciones que existen y las alternativas que existen en los diferentes lugares. Si se comienza con un voluntariado, usted luego obtendrá una posición final. Si el trabajo es full time, si es part time. Siguiente. Como les había dicho antes, determine qué, cómo, cuándo, por qué, y dónde quiere hacerlo. Ese será su primer paso. Siguiente. Una meta es un sueño con una fecha límite. Quiere decir que si usted quiere trabajar como enfermero, y usted lo quiere, tiene que saber cuándo lo va a hacer. Luego usted determina, ah, tengo estas calidades, y necesito hacer otras, pues, ¿cuánto tiempo le tomará? Como pueden hacer más en la gráfica, estas personas están buscando su meta, su dirección, pero cada una de ellas presenta un color diferente. No debemos de compararnos con el compañero que lo logró en tres meses, otros lo logran en seis, otros en nueve. Otras metas son diferentes. Una manera fácil, usted determina qué, cómo, cuándo lo quiere, es desarrollar un objetivo SMART. Esta presentación quedará grabada, y quien pueda tomar un screenshot, ahora lo puede hacer. SMART significa, son unas, están en inglés, pero, traducido al español, son metas que deben de ser específicas, medibles, alcanzables, realistas, y con un determinado tiempo. A veces decimos, ah, pero yo soñé hace 20 años que iba a hacer tal cosa, ¿por qué no lo seguí? Porque no le pusimos tiempo cuando lo queríamos lograr. Siguiente. Luego de que hemos decidido lo que queremos hacer, tenemos que tener un correo electrónico profesional. Siguiente. Siguiente. Ese correo tiene ciertas características, que debe de ser, perdón, por ejemplo, aquí le pongo un ejemplo, deje de, evite, lo que son, yo soy la rubia, la mamacita, rompehuelos, por si usted es cirujano, ponga su nombre, y si su nombre es común, como el mío, trate de buscar una manera de que siga sonando profesional. Un correo diferenciado evita errores al usted enviar los correos a otras personas, e impide que un reclutador o un cliente que lo esté buscando usted, tenga una mala información o una mala imagen de usted. Siguiente. Si usted busca, usted va a encontrar. Aquí hay muchas oportunidades de empleo. Ya esto lo habíamos hablado en el primer programa con la profesora Clarisa Abreu, y ella nos explicó dónde buscar. Aquí les dejo unas cuantas, y sobre todo de que debemos de crear una cuenta en LinkedIn, que es la red social para búsqueda de empleo. Ahí los empleadores muchas veces están buscando, pero también si usted se programa, va a recibir siempre ofertas. Usted selecciona qué tipo de trabajo está buscando y va a recibir. Lo mismo que si usted se enrola en la red de hospitales públicos, en esa área donde dice carreras, usted ingresa. Muchas veces tiene que ingresar su resumen y su cover letter, pero siempre puede seguir recibiendo actualizaciones de ofertas disponibles. Siguiente. Y otras páginas como son Indeed y Monster.com, hay muchas otras páginas confiables que ya habíamos discutido, y usted puede buscar en el programa anterior. Los empleadores muchas veces buscan nuestro perfil en la red. Es importante tener nuestra red, ya sea en nuestra red, ya sea Facebook, Instagram. Que luzca. Si usted lo quiere compartir con su familia, pues trate de que sea solo familiar. Pero evite no estar tomándose fotografía o compartiendo videos siempre en actividades muy sociales, tomando bebidas, haciendo actividades muy riesgosas, ese tipo de cosas. Haciendo comentarios, sobre todo racistas, denigrantes, en muchos aspectos. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestras imágenes a nivel de redes sociales. Siguiente. Ok. Hago el resumen y lo mando así, lo tiro a todo lugar donde se me aparezca. No. El resumen tiene ciertas características para hacerlo. Y de hecho, damos una clase específica y estamos creando un banco de resumen. Y les exhortamos a todos ustedes a que lo realicen. Nosotros lo revisamos, tomamos el tiempo de revisarlo, asistirlo, decirle esto falta, esto sobra, y usted lo acomoda. Porque crear un resumen es muy personal y es muy difícil de hacer. Usted debe de poner las experiencias laborales que son relevantes para el trabajo que usted está solicitando. Por ejemplo, si usted está solicitando de prueba topía, no es necesario que usted diga que usted es capaz de manejar la máquina de rayo X. Por donde sí. Ahora, si usted está aplicando de rayo X, no tienes obligatoriamente que mencionar que usted trabajó de salvavidas en una época de su vida. Ponga las cosas que sean relevantes porque el empleador se tomará aproximadamente de 20 a 30 segundos para observar su currículum. No más de ahí. Si no encuentra esas palabras claves, no lo va a tomar en cuenta. El resumen, aunque es muy similar al currículum vitae, y se utilizan como sinormos, tiene características propias y bien definidas. Siguiente. Ya prácticamente no utilizamos el resumen con el folder, pero es bueno siempre tener uno impreso en una manera delicada, que esté limpio. Nunca se sabe cuando estemos al lado y se lo tengamos que dar. Sino que recientemente se utiliza más el resumen de enviarlo de manera por correo electrónico o mensaje de texto o con un documento adjunto. Como ya les había dicho, redactar es complicado. Hay que saber qué incluir y qué dejar fuera, qué resaltar y qué enfatizar. Debemos de utilizar siempre verbos infinitivos y en positivos. Por ejemplo, si usted trabajó en sala de emergencia, usted puede poner, trabajé en sala de emergencia por cinco años y evitaba que los pacientes se complicaran. No ponga que usted, gracias a usted, de los 100 pacientes que murieron, 30 se salvaron. Tiene que saber expresar de una manera positiva sus logros. Ya que, como le había dicho, el profesional de recursos humanos se toma menos de 30 segundos en observar un resumen. Siguiente. El componente de un resumen es fácil. Un encabezado que es su nombre, dirección y teléfono donde lo van a contactar. Un summary, no un objetivo. Anteriormente se utilizaba un objetivo, pero el objetivo significa que es el objetivo suyo. Sin embargo, el summary es como una breve descripción de lo que usted es capaz de hacer. Sus skills o las dotes, generalmente en bullets, donde irá directamente la vista del contratador. Eso es lo que busca. ¿Qué usted es capaz de hacer? Si tiene certificaciones, las pone, las coloca en orden de, primero pondrá la más reciente y de último y de último pondrá la que tiene más tiempo de haberla realizado, su experiencia, educación y para mí es muy importante poner que usted tenga alguna afiliación porque muchas veces si usted está afiliado, vamos a decir, no necesariamente a un gremio profesional, pero usted puede estar afiliado a un club de leones y la persona que la entrevista le interesa, dice, mi papá también pertenece al club de leones, ya genera cierta empatía. Este es un buen ejemplo de un resumen, vamos a detenerlo un poquitito ahí para ver si alguien quiere tomar screenshot o puede hacerlo o fotografía y viene dando ideas. Yo les exhorto a todos ustedes que busquen ejemplos en la red, hay muchos, y comparen y no se fijen de uno y si acaso usted toma una oración que le gusta como la escribió esta persona, piense que si ese es usted y trate de utilizar navajas de herramientas para redactar sinónimos que no sea el mismo porque a veces una persona dice, pero este es lo que me hizo fue un copy-paste de la red, entonces trate de ser auténtico en la medida de lo posible siguiente si usted va a poner referencias yo no las recomiendo en el momento lleve las referencias ya al momento de la entrevista pero si usted está pensando en quién puede hablar bien de usted como dijo el doctor trate de que esa persona sea alguien relevante en el sentido de que esté involucrado en el medio que usted está solicitando o si usted está solicitando la de la salud pues no ponga un ingeniero ¿verdad? o no ponga su vecina que no tiene nada que ver con eso aunque ella hablará bien de usted pero no puede decir si ella es capaz de atender tanto paciente por hora entonces mínimo que sean dos referencias profesionales y pueden ser también dos compañeros de trabajo ahora eso sí asegúrese de que esa persona hablarán bien de usted 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 le tiene que informar mira te puse de referencia te puedo poner de referencia o sí estoy solicitando por favor ellos lo que me interesa que tú le digas es mis capacidades de que yo soy capaz de hacer en el trabajo y solo eso que no tenga que estar haciendo una historia personal suya ya esas referencias llévele al día de la entrevista no la ponga en el resumen así usted usted está seguro de que cuando usted va a la entrevista usted dio una buena impresión otro elemento necesario es el cover letter el cover letter para los ingleses siguiente por favor es es tan básico como el resumen en el cover letter usted esta es una carta formal que va a introducir el resumen es decir que el cover letter es la primera impresión que va a generar usted hacia un futuro empleador y como se dice es la oportunidad que usted tiene para venderse siguiente mi recomendación es comienza escribiendo porque también al igual que el resumen es difícil hablar de uno mismo y sirve principalmente el cover letter para explicar por qué usted está enviando ese resumen que es en inglés recuérdese estamos en Estados Unidos no se nos ocurra hacerlo en español la cover letter convence al empleador a leer el resumen llama la atención de él sobre los conocimientos y la experiencia que usted tiene y una cover letter tiene que reflejar su actitud y su personalidad sea usted mismo no se invente un personaje ofrecer cualquier información debe de ofrecer la cover letter cualquier información que requiera en el la postulación del trabajo si le dice lo dice generalmente específicamente pues usted la pone si no lo dice pues no lo ponga al igual que en esos meses el cover letter tiene un encabezado un membrete que regularmente es su nombre completo su dirección si usted no quiere poner su dirección completamente pues ponga su zip code o area code y su teléfono donde se va a comunicar con usted debe de tener un saludo un párrafo pequeño varios párrafos usted puede llegar hasta 5 párrafos de 5 a 4 párrafos y por último una despedida cortés que no sea muy empalagosa pero si cortés y profesional siempre edítelo a cada aplicación de trabajo que usted tenga edite su cover letter por último tenga siempre presente de que de tener una carta de agradecimiento hay que ser agradecido en la vida inclusive si en la misma entrevista a usted le dicen usted no es el candidato ideal siguiente por favor esta carta de agradecimiento también tiene sus pautas y es que deben de ser enviadas en las primeras 24 horas después de que a usted lo entrevistaron y el mejor momento para enviarlo es en la mañana para que la persona que lo entrevistó cuando entra en la mañana vea ese correo suyo y en ¿qué debe de decir? bueno pues debe puede decir que usted está agradecida por el tiempo que se tomaron y si usted continúa interesado o no en ese empleo pero no trate de forzar una decisión que usted se ve positivamente trabajando en ese empleo y que la compañía le pareció correcta para y que usted tiene los dotes para poder hacer mejor el trabajo ahí siguiente por favor cuando usted vea un un anuncio o una solicitud de empleo usted solicita puede hacerlo de diferente manera en persona usted puede ir a una oficina y decir mi nombre fulano de tal estoy buscando un empleo en esta área ustedes tienen algo disponible eso es fácil porque también puede ser que usted conozca a un amigo que esté trabajando en un lugar que a usted le interese y va en persona y le dice a su amigo bueno te puedes tomar un café conmigo y hablar con él y esa persona le puede decir si hay o no también usted puede hacerlo a través de un correo electrónico hay muchas instituciones que lo están haciendo así la mayoría de los hospitales online también o a través de networking generalmente lo hacemos aquí en esta institución y más tarde tendremos una una compañera que obtuvo su empleo así una entrevista exitosa necesita que usted tenga el aspecto correcto no quiere decir que usted vaya con almidonado de arriba abajo porque una primera impresión importa usted puede lucir de la manera que usted es de una manera informal o un look más formal como es usted siempre sea auténtico pero con higiene eso es recomendable limpio cuidado no importa si usted le gusta usar trencitas si usted tiene sus tatuajes pero sí cosas que anteriormente se consideraban que por eso no podían cerrar una oportunidad o un peinado exótico en este país ya gracias a Dios eso no sucede pero sí hay que dar una imagen positiva una imagen de purcritud en la medida de lo posible siguiente crea y actúe como si es imposible fallar no llega a una entrevista con miedo ni con aburrimiento siguiente por favor para usted llegar a la entrevista no haga el resumen y se le olvidó y lo tenía seis meses y ni sabe lo que va a decir léalo como que es un credo que usted va a leer y apréntase lo que usted puso en ese resumen porque después cuando comiencen a hacerles preguntas usted dice yo puse eso ay Dios pero será un gancho que me está poniendo será mentira será verdad no me recuerdo que lo puse entonces conozca su resumen habla claro y hable claro y sencillo sin palabras ser buscadas especialmente nosotros los que no somos de habla inglesa no queramos poner palabras que no son nuestras controle sus gestos y sobre todo sea usted mismo siguiente un ejemplo de ello estas personas están esperando por su entrevista pero la secretaria que resulta que es la primera la que se lleva la primera impresión es la que le dice al jefe mire aquí viene una que no me gustó porque se estaba durmiendo o estaba comiendo chicle y lo dejó goma de mascar y lo tiró al piso o tiró basura esa primera impresión comienza con la secretaria o el personal que lo va a pasar al entrevistador y recuerden que aquí hay cámaras en todas partes entonces hay muchas preguntas yo les sugiero que busquen en internet cuáles son esas preguntas que le pueden hacer para que usted no no se sienta intimidado en el momento de que se la realice como supo de nosotros a muchos empleadores le interesa saber que usted los investigó ah yo estuve buscando en google o una persona amiga me lo recomendó si alguien lo recomendó quiere decir que hablo bien de ellos y eso es importante que puede usted aportarnos a nosotros como que usted dice bueno yo puedo aportar muchas cosas usted no puede decir lo mismo con los demás yo soy diferente pero también aporto algo nuevo que pueda salirles a ellos y una pregunta muy nosotros los que juegan dominos capicúas como que no sabe si si no a veces es recomendable responderla y yo tengo mi truco para responderla que salarios usted quiere percibir entonces generalmente es una de dos usted le dice bueno yo he investigado que el mercado ustedes están pagando tanto o que ustedes ofrecen le respondo con otras preguntas que ustedes ofrecen y me salgo del punto aquí les dejo otras que también pueden tomar screenshot pero recuerden que este programa será grabado y ustedes lo pueden reproducir por si lo necesitan recuérdense que también pueden contactarnos para cualquier ayuda y asistencia cuando le preguntan piensa seguir estudiando a muchos empleadores les encantan que usted siga capacitándose tenga siempre pendiente eso dice no ya yo llegué a mi límite pero siempre por lo menos capacitarse o actualizarse y por último siempre le dicen usted tiene alguna pregunta para nosotros siempre téngala usted puede preguntarle me ofrecen o capacitación puedo crecer en este empleo eso no es una mala pregunta pero no comience preguntando cuando me tocan las vacaciones o voy a crecer más aquí eso sí puede preguntarle se crece aquí en esta compañía sea pertinente en cuanto a lo que debe de decir el camino al éxito se quiere de muchas cosas fe perseverancia apoyo familiar de sus amigos disciplina y sobre todo mucha humildad hay que tener alcanzar el éxito no se logra de un día a otro lograr ese estrechez de mano que no sabemos ahora que con COVID se seguirá dando pero apuesto que sí depende mucho de usted no del otro aún en esta situación hay muchas oportunidades nuevas de empleo se han abierto nuevas ventanas siga luchando y siga intentando siguiente a veces usted no le gustó o no le convenía tenga pendiente también una carta para rechazar ese trabajo pero siempre con cortesía porque quizás en un futuro la oportunidad que usted quería o necesitaba se abra y ellos piensen en usted como una persona que fue capaz de decir que no en el momento adecuado para ellos seguir buscando a otra persona y también de que no los entretuvo cuando ya quizás tenían una fecha límite para tener esa posición ocupada siguiente si obtuvo el empleo y ahora ¿qué? miren tener compañeros de trabajo es un reto día a día hay que aprender a vivir hay que aprender a convivir con los demás por eso le puse esta frase no cuentes los días haz que los días cuenten yo recuerdo un trabajo que cuando cuando había renunciado yo decía me quedan tres quedan dos y me dijo una compañera no lo cuente que aquí hubo un doctor que renunció y dos días antes de irse se murió entonces es mejor que cuando usted se vaya todo el mundo piense ay qué pena que se va sea buen compañero esta vida es muy corta para dejar mala impresión y por último aquí hacemos networking el 96% de los empleos se obtienen generalmente a través de un amigo que un amigo de otro amigo o del cuñado o del tío aprendamos a convivir como profesionales de la salud que nos necesitamos unos a otros porque muchos empleos que aparecen son de otro médico o de otra enfermera que logró otra posición y llama doctor restituyo me voy esta posición está abierta usted tiene alguien en mente que pueda hacerlo con las características que se necesitan para este trabajo bueno los dejo con alguien que si obtuvo un empleo de esa manera gracias muchas gracias doctora Carmen Teresa Rodríguez por compartir su su experiencia y la ayuda que nos da para los miembros nuevos del APSI en consejo para obtener trabajo doctora Leiva Karen Leiva está en la línea quiero darle la bienvenida gracias doctor sí aquí estoy médico hondureña y que está en proceso de pasar sus exámenes y también brevemente quiero ofrecer un testimonio de cómo la asociación está ayudando a conseguir empleo adelante Karen doctora Karen Leiva gracias doctor muy amable bueno buenas tardes a todos gracias por la invitación al doctor restituyo y pues todo el miembro del equipo ya mi nombre como lo dijo Karen Leiva yo soy médico general y cirujano me gradué en Honduras y pues vine a Estados Unidos como venimos todos con un sueño grande y cuando venimos aquí pues nos damos cuenta de muchas limitaciones y obstáculos que se encuentran en el camino pero también nos damos cuenta de las de las grandes oportunidades que hay y creo que una de las grandes oportunidades que yo tuve aquí fue entrar en contacto con APSE antes de yo conseguir el empleo que tengo pues yo lo único que hice fue iniciar en la asociación y asistir constantemente a las conferencias que ellos ofrecen todos los miércoles yo estaba haciendo eso ya desde hace varios meses y pues de repente un día solo recibí una llamada de una oficina de un cardiólogo que me había recomendado el doctor restituyo y él había hablado con uno de los pues el jefe ahí y pues él me recomendó por un puesto que había disponible para physician assistant yo ni siquiera estaba buscando el trabajo como tal yo andaba buscando una oportunidad para poder adquirir cierta experiencia clínica y aquí el trabajo de physician assistant pues le da a uno una gran oportunidad de estar en contacto directo con el paciente en mi caso personal ya ahorita tengo tres voy a cumplir tres semanas de estar trabajando en tres clínicas diferentes en la ciudad de Nueva York gracias a APSI y pues gracias al doctor Ariknes también por toda su ayuda y actualmente pues qué les puedo decir mi trabajo consiste en un trabajo full time o sea estoy todo el día ocho horas a veces menos debido a lo de COVID-19 a veces trabajamos desde la casa hacemos telemedicine entonces ahorita las actividades han variado mucho actualmente estoy feliz por haber regresado a estar en contacto con pacientes creo que como médicos cuando dejamos de hacer lo que amamos realmente se extraña y yo estoy inmensamente feliz de regresar a mi ambiente de poder entrevistar pacientes de poder hablar con ellos de ver exámenes de revisar electrocardiogramas toda esa sensación de poder ayudar a alguien creo que es como la motivación de cada uno de nosotros ya para mí eso es maravilloso pero encima de todo eso me están pagando entonces para mí ha sido una gran bendición y un gran apoyo de parte de APSI y pues estoy muy feliz con mi trabajo estoy trabajando en una oficina de un cardiólogo hay varios médicos cardiólogos hay médicos vasculares hay una gama de médicos profesionales entonces hay muchas opciones que se pueden obtener a través de esta organización que hacen trabajo increíble si ustedes todavía no forman parte definitivamente yo los invito que lo hagan les podría pasar como a mí que yo lo único que hice fue asistir constantemente a todas las reuniones y estar presente o sea ser constante y estar presente entonces es una gran oportunidad de nuevo doctor públicamente muchísimas gracias pues todo esto ha sido gracias a sus recomendaciones y pues me puse en un ambiente maravilloso y realmente lo aprecio y se lo agradezco mucho muchas gracias doctora Karen Leyva la única crítica que le hago es que usted me cambió la flor su cara por la flor la flor es muy bella pero me imagino me imagino que usted es diferente que tiene que competir con esa flor para que el grupo la conozca como como esto es grabado como dijo la doctora Carmen Rodríguez ahora esta oportunidad esta plataforma nos permite grabar y tener archivo y ver porque la voz convence mucho pero la imagen también o sea que muchas veces tenemos que hacerlo ver gracias gracias doctora la próxima vez se lo prometo no se preocupe ahora vamos a pasar creo que Marta levantó han levantado la mano a una persona Marta antes de pasar a nuestro próximo invitado Marta usted quería hacer una pregunta Marta si puede abrir su micrófono ah no es Gabriel perdón Gabriel eh Gabriel ahora si ya Gabriel si puede abrir su micrófono doctor buenas tardes doctor como estas bien todo bien adelante doctor si me ha gustado mucho la explicación principalmente nosotros que venimos con una forma diferente de lo que es un currículum que aquí un resumen también eso ayuda a uno a nutrirse profesionalmente tanto en este país que un poco difícil como uno viene de una de trabajo diferente a venir aquí me siento muy agradecido pues ya pertenece a la asociación y como dijo la colega también espero conseguir un trabajo con ustedes que sea importante y que me ayude a fortalecer mi nivel sí gracias gracias Gabriel doctor Fonder y bienvenido yo sé que tú eres un inmigrante nuevo también que está abriendo paso aquí sí señor gracias y gracias por participar quiero que conozcan una gran persona que nunca hemos dejado de mencionar y está en los archivos de la asociación él no esconde su cara la cara está ahí y es el doctor Bautista creo que era Bautista Bautista si puede abrir tu micrófono Francisco perdón si ya se ve la imagen doctor Francisco Bautista un médico dominicano que estudió medicina en la universidad UNFU universidad Pedro Enrique Sureña se entrenó en medicina interna en el hospital Bronx Lébano hizo también en ese hospital un entrenamiento en gastroenterología pero yo lo conocí ahí y ahí lo conocí dirigiendo las reuniones de la asociación y fundó esta asociación si algo le debe en el caso la doctora Karen Leiva que no es dominicana el doctor Bautista es dominicano si algo alguien debe de agradecerle que esta institución se convirtió en latina fue debido a esta persona que está hoy con nosotros el doctor Bautista esta asociación no tiene distinción entre ser sivaeño colombiano ecuatoriano ni de ningún otro país y eso hemos aprendido hemos aprendido a compartir a convivir hemos trabajado con las crisis de cuando España hubo problemas de desempleo ahora en los últimos tres años con los venezolanos que tienen la crisis política que ya ustedes saben y en todo ese nivel el doctor Bautista ha estado ahora está en la Florida ejerciendo por allá yo quisiera que lo conocieran oír algunas palabras de él y que esto quede como un testimonio de que es parte de la historia de nosotros doctor Francisco Bautista Mena si en algo yo le puedo contribuir que pueda cambiar el pronóstico vamos a llamarle así como mencionó una de las doctoras cuando vino de su país de Honduras cuál es el nombre de ella Karen Karen Leyva Karen con K sí tenía algo en mente que iba a llegar a la tierra que todavía es la tierra de las oportunidades se encontró con otra realidad y que estaba buscando una cosa y se encontró con otra en realidad lo aprendí hace muchos años entre dos perros que están en una pelea siendo uno muy grande y siendo el otro muy pequeño de repente el grande se viró se volteó en dirección contraria y empezó a correr y el pequeño les cayó atrás mordiéndole el calcañal y el perro grande gritaba eso lo vi yo en Villaconsuelo doctor oí de un sabio decir que lo que importa no es el tamaño del perro que está en la pelea sino el tamaño de la pelea que está metida dentro del perro para uno echar esta lucha aquí en los Estados Unidos necesitamos de varias cosas no solamente coraje ni yo no voy a decir que no haya miedo porque el que triunfa yo pienso que es el que menos miedo tuvo de los dos pero siempre hay miedo de lo que viene de lo que va a pasar yo este conté con un elemento que a mí me ayudó mucho que fue papá Dios allá arriba yo hablé con él 500 veces y a la 501 entonces conseguí allá en el Lébano o sea que una fórmula yo no le puedo dar pero a mí me funcionó esa ya de eso hace 30 años que empezamos a juntarnos varias personas interesadas en darle la mano al al que venía ¿no? y eso no ha terminado eso continúa ¿no? ya ustedes ven el ejemplo ahí con el doctor retituyo han pasado muchas cosas en esos 30 años básicamente le puedo confesar que con con los dedos de la mano y me sobran dedos me han llamado para decirme las gracias de que me senté contigo que me diste tal consejo y la verdad que yo no lo esperaba porque también aprendí de un gran sabio que decía él que para que tu corazón no sufra siempre debes esperar ingratitud del otro y así te ahorra muchísimas células cardíacas ya yo tengo más de 30 años que me gradué de médico y les puedo decir que he visto muchos cambios pero ahora en el tiempo presente es cuando yo considero que ha estado más atractiva la medicina para mí me he reenamorado de la carrera porque hay algunos datos que yo desconocía cuando empecé en el Lebanon que ahora los conozco como por ejemplo que no basta con educar al paciente como estaba mencionando la doctora Leyva que está contenta porque está haciendo otra vez lo que a ella le gusta fíjense el héroe de esta película se llama el paciente si el paciente no está bien no funciona el sistema pero que pasa el mismo sistema forza la cosa de una manera tal que usted está viendo un paciente aquí en la oficina y le están tocando la puerta la medical assistant porque hay otros 39 pacientes esperando afuera entonces usted no le puede dedicar tiempo al paciente por ende no puede volverse empático con el paciente no lo puede escuchar mucho menos lo puede educar y olvídense de darle las herramientas para que el paciente cambie su conducta y haga lo que se le plantea como plan médico no repitan el pasado el que ame su profesión dedíquele tiempo al paciente y trate de que verdad no es que vayamos a hacerle todos los días mención al juramento hipocrático pero yo creo que con instituciones como la que está dirigiendo restituyo ahora y la asociación médica dominicana la sociedad médica dominicana yo creo que tenemos en la mano grandes armas para que nos sirvan de plataforma para seguir ayudando al que viene que yo la verdad no me lo encontré tan difícil o sea que gracias por escucharme estas palabritas ahí no se escucha doctor aún no se escucha tiene que poner el micrófono del otro equipo ok ya lo abrió me oyen ahora ok perfecto si perdone doctor lotista muchas gracias por sus aportes y perdone que había apagado el micrófono para poderlo oír sin interrupción vamos a seguir si ya me están oyendo verdad si perfecto perfecto si seguimos con las preguntas si Alan quiere hacer algún comentario o preguntas sobre la exposición de la doctora Carmen Rodríguez los comentarios del doctor lotista le quiero decir le quiero recordar algo al grupo sobre todo los jóvenes y a los nuevos directivos el doctor lotista en su época en una época fue un médico que uno le traía el profesional con el resumen con el examen aprobado y nos decía enviámoslo a las 7 de la mañana que venga aquí y ese día tenía la entrevista y ese día conseguía la posición de residencia estamos hablando 30 años atrás o sea que eso bueno que se conozca porque otros pueden seguir haciendo alguien quiere hacer un comentario o alguna otra pregunta si está muy bien doctor sí Karen adelante nada más pues felicitar a la doctora Rodríguez y agradecerle pues por la información que ha brindado personalmente en mi caso a mí el hecho de tener un buen resumen y que sea algo bonito y eso como hizo ella toma mucho tiempo es un proceso largo yo incluso busqué ayuda de uno de mis maestros de inglés para que me ayudara con la ortografía y todo lo que tiene que ver con la gramática y que se vea correctamente escrito entonces todo lo que ella dijo creo que todos aquí lo hemos pasado y es un proceso largo bastante me ayudó mucho varias cosas que dijo porque esta charla no la había recibido hace mucho tiempo sí creo que con ella también la verdad no me acuerdo pero si hay muchas cosas que ella ha dicho que es solo de tomar nota y aplicarlo porque eventualmente nos va a servir entonces darle gracias y pues felicitarla hace un excelente trabajo doctora Rodríguez algún comentario no en la información decía una una ministra de educación en mi país conocimiento lo que no se comparte no es conocimiento si usted sabe de algo que pueda ayudar al otro compártalo que se reproduce entonces el APSI está aquí para eso está para asistirnos a todos en cualquier momento que lo necesitemos no tengan vergüenza llámenos inscríbanos y estamos para servirle un placer doctor Bautista quiero darle un consejo que el doctor Bautista y el doctor Marco Char le ofrecía esto va para Karen a los nuevos que consiguen trabajo a través de nuestras recomendaciones le decimos siempre que piensen en la institución para los referimientos y en este caso para enfocar y nos va a ayudar ahora en recibir algunos inmigrantes nuevos para que puedan practicar y posteriormente conseguir trabajo ese es el compromiso ahora que vamos a tener con ella y en las próximas semanas también hay otras oportunidades también por lo menos practicar usted ve que como dijo la doctora Carmen Rodríguez cuando usted ofrece un servicio voluntariado la gente ve su actitud es decirle que a los dos o tres días lo llaman y usted se queda en el trabajo eso se puede dar ¿alguien quiere más hacer un comentario para cerrar? ya estamos cerrando alguien que esté levantando la mano que no se haya visto Aris bienvenida está Aris Lico también psicóloga quiero recordarle a propósito que tengo a Aris en la línea que es psicóloga hace un par de días estaba pensando en ella es que esta asociación recibe psicólogos los psicólogos pueden ser miembros de la institución y Aris que estudió psicología Aris puede abrir tu micrófono para que te presente y te conozca buenas tardes sí ¿cómo están? buenas tardes para todos ¿me escuchan? sí de oírme hay un pequeño ruido pero déjeme ver cómo ponemos adelante sí dándole las gracias a todas las personas que han expuesto esta tarde principalmente la doctora por sus conocimientos y qué bueno que se habló es una buena una buena noticia que me acaba de dar a mí sí te necesitamos y además los psicólogos necesitan también mucha orientación y la asociación siempre ha tratado de hacer eso sí está levantando la mano también Ingrid Ingrid si puede abrir tu micrófono claro que sí buenas tardes mi nombre es Ingrid buenas tardes adelante soy compañera de la doctora Carmen siempre ha sido un incentivo y quiero agradecerle porque hace muy buen trabajo siempre dando diferentes recursos para los doctores que son inmigrantes en mi caso de Bolivia y pues ella siempre está pendiente de mí y de cómo puedo mejorar mis conexiones y hacer realmente su presentación ha sido excelente solamente decir que sí que hay que trabajar bastante bien en el resto de aquí importante en el cover level pero quiero agradecerle su constante apoyo y pues felicidades Carmen muy buen trabajo gracias Ingrid sí alguien más creo que estamos bien ya doctora sí muchas gracias por a todos ustedes por su tiempo doctora Carmen por su sacrificio en esta conferencia tal como ella lo dijo pueden revisar los archivos en YouTube que ya también está la publicación de la conferencia de la licencia de la doctora Clarisa Abreu y igual que esta también que va a estar en YouTube que pasen buenas tardes a todos y lo esperamos el próximo sábado el próximo sábado exactamente gracias buen día gracias buenas tardes a todos buenas tardes